Antes de que se aplicara el 155, tuve la fortuna de que me invitaran a dar una conferencia en Barcelona y entre los asistentes había una señora mayor que yo, creo que me llevaría 10 años, y me contó lo que le había pasado porque era miembro de Sociedad Civil Catalana. Y entonces estaba repartiendo un domingo en la Plaza Cataluña unos panfletos de Sociedad Civil Catalana por la convivencia entre catalanes, y entonces un joven le cogió uno de los papeles y al cabo de un rato se lo devolvió con una caca de perro. Y la señora le contestó a mi juicio de forma admirable, le dijo, la próxima vez que quieras que te guarde la otra mitad de tu cerebro, me lo traes. Bueno, hoy viene un escritor para mí insigne, Javier Marías, escribe un artículo en el que, entre otras cosas, y a propósito de eso que estáis hablando de la policía, dice, en Barcelona no han condenado a los destructores, sino a las fuerzas del orden que obstaculizaban la destrucción. Y es así. Pero añade, en relación a estos violentísimos altercados, y cuando escribo, todavía hay un policía nacional cuya vida corre peligro, y no son pocos los mozos de escuadra con huesos rotos y los atacantes maltrechos, la presidenta de la Asamblea Nacional Catalana, Elisenda Paluzzi, dio indicios de tener por cerebro una lenteja, señala el escritor, cuando declaró complacida que la violencia desatada ofrecía ventajas y un lado positivo, a saber, merced a ella, Barcelona y el procés, o el conflicto, eufemismo siniestro, empleado por ETA y sus acólitos durante sus demandas, sus décadas de tiros en la cuna y secuestros y bombas indiscriminadas, estaban en toda la prensa internacional. Eso lo ha dicho una señora, que es una representante importante de una asociación que tiene una aparente trascendencia en lo que ocurre en Cataluña. No es ese el problema, no es lo que diga Otegi, el problema es que hubo un expresidente del gobierno que dijo que Otegi es un hombre de paz. Ese es el problema. Rodríguez Sabatero. A mí no me importa lo que diga Otegi, tengo mi opinión, con no hacerle ni puñetero caso, es o basta. No. El problema. El problema es que aquí se blanquean las situaciones. Por favor, está pasando ahora en Cataluña lo que ya pasó en Euskadi. Con ETA. Ya salen intelectuales, artistas, demócratas de toda la vida, antifranquistas sobrevenidos, intelectuales de sofá, haciendo manifiestos, exigiendo un diálogo para solucionar el conflicto en Cataluña. No han visto el último. Ha habido uno. Suso lo encabeza. Por cierto, me gustaría saber si está Iñaki Gabilondo porque me extrañaría muchísimo. Les voy a leer lo que pidieron esos intelectuales, artistas, en el año 1978, jueces, fiscales, todos progres, todos, todos de estos que nos dan todos los días lecciones de democracia y el que no tiene un pase. Pedimos a ETA que cese en su actividad armada para facilitar este proceso de diálogo. Pero aunque esto no ocurra, es decir, aunque ETA no lo facilite, como ciudadanos solicitamos a nuestro gobierno que asuma sus responsabilidades y busque soluciones que vayan más allá de las estrictamente policiales, apostando con independencia de lo que hagan los demás por la vía del diálogo y la negociación sin condiciones. No queremos más años de sufrimiento ni más muertos ni medios represivos ni vencedores ni vencidos. Eso decían esos intelectuales y esos artistas donde, por cierto, estaba Manuela Carmena. No podía faltar doña Manuela, ¿verdad? Bien, cuya actividad más importante en la vida política que yo conozco y miren ustedes que llevo años en política es llevar el bolso muy adecuadamente y hacer magdalenas y empanadillas. Porque no le conozco otra actividad política trascendente, este comunicado. Este comunicado sí es trascendente. ¿Por qué? Porque se están alzando voces, ustedes lo saben, desde los medios de comunicación, desde otros muchos poderes del Estado, diciendo que el conflicto de Cataluña, que ya le llaman conflicto, hay que solucionarlo. ¿Y cómo se soluciona algo cuyos líderes dicen lo mismo que dice Otegui? ¿Es que nos olvidamos de lo que decía Rufián hace cuatro días? ¿Es que no lo hemos oído al vicepresidente del gobierno de Cataluña y al presidente del gobierno de Cataluña decir prácticamente lo mismo? ¿No hemos oído decir asociaciones en Cataluña de demócratas naturalmente independencia o barbarie? ¿No lo hemos oído decir? ¿No estamos viendo en Cataluña donde la ausencia del Estado está generando cortes de autovías? No pasa nada. Cortes de carretera? No pasa nada. Cortes de árboles para hacer barricadas? No pasa nada. Oiga, un desorden absoluto y se toma con naturalidad. Se toma con naturalidad. Es más, algunos lo blanquean. Ves la tele y lo blanquean. Ese es el paso previo para decir que hay que encontrar una solución política a un problema político y naturalmente sin cambiar la Constitución. Y entonces la pregunta es oiga, ¿y en qué milagro está pensando usted? Es decir, si usted dice que este es un problema político, que tiene que tener una solución política y lo quiere hacer sin cambiar la Constitución, ¿me quiere usted decir qué diálogo o ese ese? Pues una cosa que tiene trampa. Una cosa que tiene trampa, que es forzar la Constitución. Exacto, exacto. Lo que pretenden es forzar la Constitución y es lo que tenemos que impedir, porque esta Constitución de la que yo personalmente y supongo que mi contertulio también, porque andábamos por allí, ¿verdad? Así es. Nos sentimos tan orgullosos, yo he hecho miles de kilómetros defendiendo el que se vote sí a esta Constitución. y esta Constitución representa la concordia en España. Esta Constitución la hicieron entre otros los comunistas, aquellos que no tienen nada que ver con estos. Estos son unos comunistas de salón. Hay que recordar que Pablo Iglesias llegó a llamar traidor a Carrillo precisamente por haber firmado la Constitución. Son unos comunistas de salón, porque además hay que decir que cuando la izquierda ha sido nacionalista, pero es la antítesis de la izquierda. ¿Cómo un hombre de izquierdas puede sentirse o decir que se siente al mismo tiempo nacionalista? Bueno, aquellos comunistas que habían estado en el exilio, que habían estado en la cárcel, aquellos socialistas como Ramón Rubial que había estado más de 20 años en la cárcel, ¿verdad? Son los que hicieron posible, junto con otros, que no pensaban como nosotros, que no pensábamos. Por eso es tan importante esta Constitución. Fuimos capaces de hacer la Constitución. Déjame que le traslade a la Constitución.